Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Ahora al morir mis ilusiones Antes el altar está llorando Dios dirá que alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirante Al decir que sí Y al usar la cruz Mentirante Y yo siempre olvido Nunca podría Que era yo Aquel A quien quería Que el altar está llorando Todos dirán Que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María 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 Ave María